Y nos vamos bailando, bailando de brinquito con Emperador de Guerrero ¡Gózala, gózala, gózala! Emperador Mujeres solteras las manos arriba, mujeres solteras las manos arriba, mujeres solteras las manos arriba ¡Grito, mujeres chingonas! ¡Somos, sueños y serios! Y el saludo para Clemente Cruz hasta la concha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y esta es tu música, guerrero! ¡Somos, sueños y serios! Y el saludito especial para Berna Corrales y su sonido Cosmoso ¡Y báilales de Lolopa! 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 Gracias por ver el video.